Hola, soy Rafael Ramírez de Alba, profesor y director del área de entorno económico en Ipade Business School. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Manuel Aragonés, fundador y director general de Deep Dive, una empresa de soluciones de inteligencia artificial y analítica avanzada. Manuel, un privilegio tenerte esta mañana con nosotros en el Ipade. Muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Rafa. Como siempre, es un honor estar contigo y con todo el equipo del Ipade. Es una gran institución. Yo estoy convencido, soy bastante optimista, pensando que si al final del día la tecnología hace que las empresas sean más eficientes y que puedan crear más valor para los clientes, pues el efecto va a ser sumamente positivo. Nos ayudarán a vivir vidas más satisfactorias, vidas más completas, vidas con una mejor calidad y las empresas serán más eficientes, serán más productivas. Y eso, aunque en el corto plazo pueda tener un impacto en el empleo, pues a mediano o largo plazo lo que generará será mayor crecimiento económico, la posibilidad de pagar mejores sueldos, etcétera. Pero por otro lado también existen preocupaciones. Existe todo el tema alrededor de los sesgos que puedan tener los algoritmos que se están utilizando para tomar decisiones, que en un momento dado le puedan recomendar a un juez el que le ponga una condena más larga a una persona de color simplemente por tener esa característica. En fin, ¿qué opinas tú acerca de los efectos tanto positivos como aquellos de mayor riesgo sobre los que deberíamos de estar pensando en la aplicación de estas tecnologías, pero ya a nivel social, a nivel sistema? Es un tema complicadísimo, Rafa. Yo creo que inteligencia artificial es una, o sea, la analogía sería como una carrera armamentista, en donde el que haga el primer modelo de inteligencia artificial general va a poder comerse al mercado de alguna u otra manera. Si tienes la capacidad de resolver cualquier tipo de problemas y de manera mucho más eficiente, pues mételo a jugar a la bolsa y te puedes comer a la bolsa. Entonces, ¿qué pasa con ese riesgo? Ahí, y vaya que soy libertario y yo creo que al gobierno lo tienes que meter lo menos posible, solo donde hay externalidades negativas o donde hay riesgo moral. No se pondría de acuerdo la sociedad en brindar, por ejemplo, seguridad. Aquí yo creo que también en el momento que suceda eso, pues va a tener que haber un impuesto o una especie de traslado de recursos de este ente, de esta inteligencia artificial a las demás personas, ¿no? Se ha platicado de una especie de mínimo de cuando llegue esto y pues la gente se va a quedar sin, gente se va a quedar sin trabajo, es evidente. Entonces, ¿qué haces? Les das una beca, una especie de beca mínima para que puedan sobrevivir, no lo suficientemente grande para desincentivarlos a hacer algo de provecho, pero sí. Entonces, yo creo que eventualmente, quizás no se dé el ejemplo donde winner takes all, pero pues donde varios, pues esos varios van a tener que contribuir a la sociedad de alguna manera. Se les tiene que premiar el esfuerzo, o sea, le han dedicado muchos recursos, pero también pues hay que ser sensibles con las personas, ¿no? Hablando del sesgo de los modelos, a mí me encanta decir, hay una frase que se llama garbage in y garbage out, entonces si tú le metes basura a un modelo te va a dar basura. Entonces, sí tiene que haber una transparencia en poder auditar los modelos que tienen implicaciones sobre las personas, implicaciones sociales sobre las personas. Yo diría que deberían de ser auditables los modelos que utilizan los gobiernos y que las decisiones más duras, por decirlo así, sean auditadas posteriormente, ¿no? O sea, que sirva como guía y probablemente esté en lo correcto el modelo porque son más eficientes que nosotros. Pero ya que tomó una decisión de una condena, bueno, pues hay que buscar, oye, ¿por qué el modelo te está diciendo eso? Que no sea una especie de black box determinístico, ¿no? Ya, ese va a delinquir, ah, pues mételo a la cárcel, ¿no? Es, ¿por qué dice que va a delinquir? ¿Qué características? Oye, ¿podemos hacer algo para que no delinca? O sea, ¿podemos tener una intervención sobre esta persona para ayudar? O sea, hacia allá iría y hacia auditoría, ¿no? Hay un, se llama Aequitas, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es un repositorio de GitHub de Rajit Ghani que te ayuda a determinar si la muestra con la cual estás entrenando tus modelos está sesgada de acuerdo con ciertos parámetros. Entonces, eso es importantísimo, ser, evaluarte, autoevaluarte y autoevaluar tus modelos y ser muy responsable con esto. Cuando se mete personas que no son expertos en inteligencia artificial, a regular la inteligencia artificial, puede tener consecuencias adversas en el desarrollo económico del país. Y sobre todo cuando no estás, este no es un mundo cerrado, ¿no? Es, voy a regular en México, pero bueno, China se va a parar, ¿no? Como tú paraste tu desarrollo. Entonces, tienes que tener consideraciones mucho más macro, y esa es mi opinión, no como experto regulatorio, sino mi opinión como alguien que esté en el sector de inteligencia artificial es, pues tienes que ser muy cuidadoso antes de prohibir o de incentivar. Ciertamente es algo a tomar en cuenta, ¿no? O sea, la regulación, por muy bien intencionada que sea, si es excesiva, puede ser un obstáculo para la innovación y para el crecimiento y para el desarrollo. Completamente. Y ya tienes demasiados obstáculos para la innovación, ¿no? ¿Por qué meterle otro? Poner uno más. Uno más, ¿no? Ya de por sí es un sector complicado. Exactamente. Bueno, pues creo que este es un buen lugar para terminar. Nos has mencionado las implicaciones regulatorias, sí, por supuesto, y eso se está moviendo mucho. Yo creo que es algo de lo que hay que estar pendiente. Actualmente hay una gran, gran discusión en ese sentido en Estados Unidos, sobre todo, y en otros países donde un campo afirma que debemos de detener los avances en inteligencia artificial. Inclusive se firmó una carta que suscribieron personas del calibre de Elon Musk, de Harari, etcétera, diciendo cuidado con esto que estamos haciendo, detengámoslo. Pero por otro lado, tienes una reacción muy importante de personas como Mark and Reason o Pedro Domingos, expertos verdaderamente en estos temas que dicen no precisamente el potencial de esto es tan grande que lo peor que podemos hacer es ponerle obstáculos para su desarrollo. Al revés, deberíamos ver cómo lo fomentamos todavía más, porque el impacto va a ser mucho más positivo de cualquier tema negativo que al final del día estará en nuestra imaginación y no sabemos si se va a dar o no se va a dar. Y por otro lado, pues no solamente está el tema regulatorio, sino el tema ético en las consideraciones, en todas las decisiones que tomamos en la organización. Nos decías, bueno, pues eso es como una navaja suiza, como una herramienta se puede utilizar para bien o para mal. Y también en el desarrollo de estas soluciones, pues hay que tomar en cuenta estos aspectos éticos, sobre todo a través del conocimiento profundo de las herramientas y de lo que implican. ¿Algo más con lo que nos quieras dejar? ¿Algo con lo que quisieras cerrar? ¿Algún mensaje para la comunidad del IPADE alrededor del uso de la inteligencia artificial en los negocios? Pues yo cerraría con, sí, preocúpense por entender y leer. Es un tema que llegó para quedarse, es la cuarta revolución industrial. Entonces necesitamos entender cuáles van a ser las implicaciones para nuestros negocios. Que se junten con personas que entienden tanto de tecnología como domain expertise, en tu caso de negocio y el entorno económico y todo eso. Yo creo que eso es muy importante y que lo disfruten. O sea, sí da miedo, sí, lo que sea, pero está muy divertido. Estamos viviendo una época de transformación increíble y nunca deja de sorprendernos lo que sale la siguiente semana. Está increíble. Con eso cerraría. Manuel, muchísimas gracias. Esta es tu casa. De nuevo, muchas gracias por compartir tu experiencia tu opinión con la comunidad del IPADE. Muchas, muchas gracias.